Ana Siucho ha dado declaraciones explosivas en el programa de Beto Ortiz. Yo quiero que después de escuchar este video me dejes tus impresiones, tus comentarios alrededor de este tema. Chibolín es una persona controvertida y lo ha sido siempre. Yo recuerdo hace muchos años un reportaje que propaló el programa de César Gildebrandt en torno a la figura de Chibolín y a algunas personas que estuvieron alrededor de él, entre ellas algunas vedettes que, de acuerdo a lo que quería decir este reportaje propalado, difundido por César Gildebrandt, se habrían estado dedicando directamente a la prostitución en donde Andrés Hurtado oficiaría de Proxeneta. Nunca se aclaró, nunca se terminó de aclarar esa situación, nunca se llegó más allá. Pero les estoy hablando de inicios de los años 2000, en donde, en donde, ya en aquella época, algunas personas decían que Chibolín tenía unas dinámicas extrañas, no solamente en el mundo del espectáculo, sino también en el mundo de la política. Mucho ojo. Hoy por hoy, su figura también ha alcanzado al desenvolvimiento político de la actualidad. Recordemos que mucha gente pasa por su programa. Un programa que no lo produce directamente para Americana Televisión, sino que, sino cuyo espacio es alquilado por el propio Chibolín, por el propio Andrés Hurtado. Durante los últimos días, se han presentado algunos personajes vinculados a la familia Sciucho y también a la familia, vamos, y también al propio Chibolín. Ayer, en el programa de Beto Ortiz, se presentó a Ana Sciucho, a la sazón esposa del Oreja Flores. Ella ha querido responder a unas acusaciones que se hicieron también en el programa Contracorriente, en el que se señalaba a su familia y que dejaba de entrever que su familia se dedicaba a turbios negocios. De eso ya se viene hablando desde hace algún tiempo en las redes sociales. Ella ha querido salir a la palestra y, en una entrevista con Beto Ortiz, ha lanzado una serie de acusaciones que son graves contra Andrés Hurtado. Entonces, voy a leer este artículo que aparece en el trome, en donde especifica algunos detalles sobre este caso. El titular es el siguiente, Ana Sciucho lanza grave denuncia contra Chibolín. Él y la fiscal recibieron aproximadamente un millón de dólares. ¿Qué pasó? ¿Cómo sucedió? Acá lo van a explicar. La esposa de Edison Flores reveló que la sospechosa compensación económica se debió a que ayudaron a su primo Javier Meuley a recuperar una valiosa carga de oro que fue incautada. Recordemos que la familia Sciucho se dedica, precisamente, al negocio del oro. Andrés Ana Sciucho rompió su silencio para aclarar la relación entre Andrés Hurtado y sus hermanos. La esposa del exfutbolista Edison Flores hizo revelaciones impactantes sobre las supuestas negociaciones oscuras que el conductor de televisión habría realizado junto a la fiscal Elizabeth Peralta. El popular Chibolín fue acusado de pedir un soborno de un millón de dólares a cambio de intervenir con una fiscal especializada en el delito de lavado de activos para lograr la devolución de 100 kilos de oro incautados por irregularidades aduaneras. Sciucho mencionó en una entrevista que le concedió a Beto Ortiz, que su hermano Roberto Sciucho, conoció a Hurtado, quien se enorgullecía de tener fuertes contactos. Cuando mi hermano Roberto conoce a Andrés Hurtado, él se jactaba que tenía influencia en todas las entidades. Ana continuó con su relato e indicó que Roberto le dice a su hermano Iván sobre la cercanía de Andrés con la fiscal Peralta. Roberto le comenta a mi hermano Iván que conocía a la fiscal Peralta. Entonces le comenta eso a mi primo Javier Meolei, alias Chifa. Entonces se le dice, Iván, ¿puedes preguntarle a Andrés si me puede ayudar con mi tema de lavado de activos? El señor Andrés Hurtado responde, claro, conversemos. Ana Sciucho lanza grave denuncia contra Andrés Hurtado. Y aquí el diario del Trome va a continuar un poco desarrollando el tema. La esposa de Edison Flores añadió que Chivo Lim temía ser grabado. Como Andrés no conocía a la familia Meolei, primero se reunió con mis hermanos porque tenía miedo que lo vayan a grabar. Utilizó a mis hermanos como intermediarios entre él y Chifa. Después de unos días, Hurtado dice que sí lo podía ayudar con su tema de lavado de activos. Además, mi primo tenía una carga incautada de oro de unos 100 kilos. En esta parte de la entrevista que yo la vi, Ana Sciucho, la esposa de Loreja Vargas, de Loreja Flores mejor dicho, comenta que se incauta el oro de la familia Sciucho no por un tema de lavado, dice ella, o por algún otro tema de carácter penal, policial y qué sé yo, sino por un tema de administración aduanera. Ana Sciucho comentó que en el año 2022 le devolvieron la mercadería. ¡Oh sorpresa! En el año 2022 le devuelven la carga. Como dato curioso, hasta ese momento Javier conocía a Andrés Hurtado y a la fiscal Elizabeth Peralta. Remarcó. Cuando se le preguntó qué habrían recibido Hurtado y Peralta a cambio, Sciucho reveló, dinero de por medio, aproximadamente un millón de dólares. Es lo que ha dicho la esposa de Loreja Flores en la entrevista que le concedió a Beto Ortiz. Es, si no me equivoco, la primera vez que directamente un personaje acusa a Andrés Hurtado de recibir dinero a modo de, qué sé yo, pues, de una vendetta, ¿no? De parte de alguien. Digamos, es la primera acusación formal que escucho en contra de Andrés Hurtado y Chibolín. Muy bien. En otra parte de la entrevista, Ana Sciucho desmiente a Chibolín y descarta amistad con orejas. No fue invitado a mi boda. Se coló. ¿Qué pasa? Que Andrés Hurtado se mete dentro de la familia Sciucho, se cuela dentro de la familia Sciucho, y Beto Ortiz le había preguntado a ella, a Ana Sciucho, si es que ella también tenía algún tipo de amistad con Andrés Hurtado porque, de hecho, hubo algunas fotografías que salieron a la luz en el que él sale de partiendo alegremente en aquella conocida sonada boda. Ana Sciucho, esposa de Edison Flores, brindó una exclusiva entrevista para Beto Ortiz y habló fuerte sobre su vínculo con Andrés Hurtado. Ana Sciucho, leo la nota de manera textual, rompió su silencio en una exclusiva entrevista con Beto Ortiz y habló de los vínculos de sus hermanos con Andrés Hurtado, luego que el popular Chibolín declarara para el mismo periodista y dijera que estuvo de invitado en su boda y hasta le regalaron un auto. Este detalle también lo va a explicar Ana Sciucho, porque, claro, en una entrevista previa, Andrés Hurtado reveló que la familia Sciucho le regaló, a modo de detalle, un BMW, avaluado en aproximadamente 30 mil dólares. Entonces, eso a Ortiz no le quedó muy claro, pero Sciucho, Ana, me refiero, lo esclarece en la entrevista. Y aparentemente ese no fue un regalo, no una prebenda. Bien, ¿qué dice el texto? La esposa de Edison Flores desmintió al conductor de Sábado con Andrés y aseguró que ni ella ni el padre de sus hijos mantienen una amistad cercana con él. No es verdad que estuvo invitado a su boda. Es cierto que Edison lo conoce al señor Andrés Hurtado, son conocidos por el propio medio, pero realmente una amistad cercana no existe. No estuvo invitado a mi boda. Estuvo en mi boda, pero no fue invitado. No estuvo en mi lista de invitados. Se coló en mi boda, por así llamarlo. Beto Ortiz le recordó a la esposa de Lorejas que Andrés Hurtado aparece en unas fotos muy cercano a la familia de su primo Javier Muley. Yo estaba preocupada en mi matrimonio. Era mi día. No le seguí los pasos, comentó. Ana Siucho, familia de mi primo, no conocía a Chibolín. Finalmente aseguró que Chibolín, antes de su boda, no conocía a la familia de su primo. Yo creería que fue a la boda, no sé si específicamente para conocerlos, pero te aseguro que no se conocían de antes. Muy bien, entonces... Entonces, ¿cómo se perfila la presencia de Andrés Hurtado Chibolín en este tipo de manejos? Pues bien, aparentemente sería una suerte de... Hablando bonito, lobista, operador, que va utilizando las conexiones que tiene para resolverle situaciones a algunas personas, clanes, familias, vendiendo sus supuestas conexiones en el aparato del Estado y sobre todo en los estamentos, ya sea fiscales o judiciales. Eso le permite a él recibir a cambio algún tipo de contraprestación. Eso es lo que se puede colegir a partir de todo esto de lo que se está hablando actualmente. Muy bien, muy bien. Luego, Ana Siucho ha hablado también de las acusaciones que le hizo el primo, denominado Chifa, a los hermanos Siucho. Porque allí, no solamente se deslizó, sino que también se dijo que los hermanos Siucho tenían... A ver, vamos a utilizar algún término que no sea... Porque ya saben que esta red es bastante hipersensible. Que tenían acercamientos impropios con menores. Entonces, ella, en la entrevista, probablemente ha sido la parte de la entrevista con mayor carga emocional, lo desmintió completamente. El primo Giancarlo Meuley dijo en el programa Contracorriente, el último domingo, que los hermanos Siucho tendrían este tipo de acercamientos con menores. Entonces, Ana ha dicho, no se ha quedado callada, de acuerdo a lo que dice este texto, y se pronunció para defender a sus hermanos, quienes además de ser acusados de tráfico ilegal de oro, han sido acusados también por esto, que es, diría yo, incluso, más grave. Más grave. A lo largo de la entrevista, Siucho mantuvo una postura segura, pero antes de finalizar con la conversación, rompió en llanto. No solo se dirigió a Hurtado, sino también a su primo Giancarlo Meuley, quien hizo una grave acusación contra sus parientes. Quiero dirigirme a mi primo Giancarlo Meuley. Quiero desmentirlo tajantemente de la gravísima acusación que hizo de que mis hermanos hacían con menores. Espero que las autoridades toman cartas en el asunto expresó en el programa Beto a Saber. La empresaria también expresó su preocupación por el impacto de estas acusaciones en su familia. Esto ha dañado mucho a mi familia. Yo sé que no se puede borrar lo que sale en las noticias, pero esto repercute mucho en las hijas, hijos, que mis hermanos tienen. Muy bien. Esto es entonces, digamos, el resumen de lo que ha ocurrido en las últimas horas en torno a Andrés Hurtado. En torno a Andrés Hurtado. ¿Qué es lo que va a decir ahora? ¿Lo va a desmentir? ¿No lo va a desmentir? Pero es que de aquí van a salir muchas cosas. Sobre todo del entorno del propio Andrés Hurtado, porque solamente se está develando el hilo de la madeja. Y se podrían empezar a descubrir muchas cosas. ¿Cuántas zonas se han acercado a Andrés Hurtado en los últimos meses, años, y han aparecido en su programa? Y no solo eso, sino que a través de su mediación, de sus influencias, se han logrado resolver algunas situaciones. Eso va a tener que dilucidarlo no solamente la prensa, sino también las propias autoridades, si es que se formaliza algún tipo de denuncia. Ahí veremos. Ahí veremos. Muy bien, déjame tu comentario. Quiero saber qué es lo que opinas sobre este tema. Y si no te has suscrito, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita y me acompañes en esta andadura mediática a través de las redes sociales y a través específicamente de YouTube. Nos vemos en el siguiente video. Chau, chau. Chau. Chau.